Yo tengo una herida muy honda que me duele Yo tengo una herida muy grande que me mata Un hombre así mejor se muere, ay para verse al fin descansa Un hombre así mejor se muere, ay para verse al fin descansa Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, con eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, con eso te vales de ocasión Como yo soy quien tengo el dolor, será por eso Como yo soy quien tengo el pesar, por eso digo Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión La mente me queda el recuerdo de tu voz El ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Me puse a escribir una carta para ti La rompí porque no iba a tener contestación Me queda el recuerdo de tu amor Que ha sido el más grande para mí Me queda el recuerdo de tu amor Que ha sido el más grande para mí Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión